¡Hola chicos! Es Titi. Hoy estamos en Bloxburg en mi nido Daycare. Estoy esperando a que lleguen mis alumnos y mis alumnas. A ver... ¡Oh! ¡Ahí tenemos la primera! ¡Aquí está Sara! ¡Hola Sara! ¡Hola profesora Titi! Me gusta mucho tu mochila nueva y tus lentes, tus anteojos. Son nuevos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Genial! Pues eres la primera que ha llegado a clase, así que puedes ir a jugar. Tenemos una nueva cocinita nueva y todo. Te vas a divertir muchísimo. ¡Oh! Creo que alguien viene. ¡Aquí está Emily! ¡Hola Emily! Bienvenida a clase. Me gusta mucho tu polito de unicornio. Vayan a jugar mientras que esperamos a los otros amiguitos, ¿ok? ¡Ok! Si quieren, también tenemos nuevos ISOs para pintar. Yo podría pintar. Sí, tú puedes pintar. Muy bien, Emily. A ver... ¡Uh! ¡Ha llegado Leo! Nuestro último alumno de hoy día porque dos llamaron que están enfermitos. Así que perfecto. No, no, Sara. Todavía no es tiempo de comer nada. Recién hemos llegado y tenemos que empezar la lección. Sara, no es tiempo de comer. ¿Acaso no tomaste desayuno en casa? Ok. Te voy a dar un pequeño puré de manzana rapidito aquí. Lo voy a dejar aquí en la mesita. Pero no hay más tiempo de comer ahora. Tendremos esta hora de almuerzo, ¿ok? Emily, ¿dónde sacaste ese queso? No es tiempo de comer, niños. Ok. Si quieres, come rapidito y luego empezaremos la lección del día. Emily, ¿dónde vas? Hay que sentarnos. El único que está escuchándome es Leo. Leo está jugando tranquilamente. Emily, ¿dónde sacaste esas gomitas? Emily. Ay, 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 niños. Esperen. Me falta una alumna. ¿Dónde estás, Sara? Sara, ¿dónde estás? Ay, no. Dejé la puerta abierta. Sara, ¿estás aquí en el castillito? Sara, ¿dónde estás? Es tiempo de empezar la lección. No, no, no. Es tiempo de jugar con los carritos. Sara, ven aquí. Sara, ven aquí. Y tú también ahora, Emily. Entren adentro de la clase. Les prometo que tendremos tiempo para jugar con los carritos. Pero ahora no es tiempo. ¡Regresa! Yo no quiero. Regresa ahora, Sara. Ay, niñas, vamos. Tenemos que empezar la lección del día. Tenemos mucho que aprender. Ahora ustedes entran, ¿entienden? No, no, no. Tendremos tiempo para jugar en recreo. Yo no quiero. Ay, niñas. Ay, hey, me metieron al agua y ahora se están mojando. Están demasiado traviesas hoy. Ay, yo sigo mojándome aquí. Ya, no más. Dentro. Ahora nos vamos a sentar. Pero no es tiempo de comer. Sara, hazle a la puerta cuando uses el baño. Oh, pobre Leo. Es el único que está pintando como les pedí. Y ahora siendo un pequeño rompecabezas. Bueno, ya estamos todos aquí. Vamos a empezar con la lección de hoy día. Por favor, tenemos que empezar con los días de la semana. Ok, Emily. Esa es mi silla. Pero si te vas a quedar ahí tranquila, no importa. Ok. Lo siento, Miss Titi. Ok. Ahora pórtense bien y escúchenme. Y no pasa nada. Ok. Me gusta tu baile, Emily. Pero es tiempo de escuchar. Ok. Entonces hoy día vamos a ver qué día es hoy. Y quién sabe la canción de los días de la semana. Emily. Lunes. Muy bien. Bueno, hoy día no es lunes, pero sí. Ok. ¿Qué otros días de la semana sabes? Sábado. Ok. Sábado. ¿Y qué viene después del sábado? Domingo. Muy bien. Ahora, ¿quién me puede decir cómo está el clima afuera? Así que miren por la ventana y díganme cómo está el clima hoy. ¿Quién me lo va a decir? Lloviendo. No, Sara, no está lloviendo. ¿Quién quiere probar de nuevo? Asolado. Sí, Emily, está muy asolado. Está un hermoso día. ¡Gracias abajo! Creo que ahora pueden jugar un ratito. Pueden pintar o jugar con los instrumentos musicales. Yo tengo pupu. ¿Cómo? ¿Cómo que? No, 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 no. En mi clase todos saben cómo usar el poli. Nada de pañales aquí, ¿ok? Muy bien, Leo. Emily, ¿ya terminaste en el baño? Emily. 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 Aún no es la hora de recreo, Emily. Sara, ven a sentarte aquí. Ok, ahora ya todos sentaditos. Vamos a empezar a hacer algo útil. Así que, Leo, tú vas a practicar tus letras. Acá tienes el plumón. Así que despacito quiero que escribas la A. Muy bien. Pero trata de hacerlo en el papel, no en la mesa. A ver, tú, Emily, ¿vas a pintar algo bonito para tu mamá y tu papá? No, no en la pared, Emily. En el papel, no en la pared. Ups. Seguro que vas a hacer algo muy, muy bonito, Emily. Y a ver, Sarita, ¿qué estás haciendo tú? Muy bien, practica tus letras. Muy bien, con el plumón. Pero acuérdate de escribir en el papel y no en la mesa. Ok, todos están trabajando muy bien. Estoy muy nerviosa de ellos. ¡Gran trabajo! Sara, ¿qué estás haciendo? Pinto a mis titis. No, me estás pintando el pantalón, Sarita. ¿Qué estás haciendo? No. Ay, ay, ay. Lunes, martes, viacolás, jueves. Muy bien, Emily. La canción de los días de la semana que les enseñé la semana pasada. Bueno, ahora vamos a tener clase de arte y luego tendremos comida. ¿Qué le pasa, Sarita? Sara, ¿dónde estás? Oh, Sara, ¿quieres meterte a la cunita? ¿Estás con sueño? No, aún no es tiempo de tomar la siesta de hoy. ¿Qué pasa, Sara? Oh, se quiere echar a dormir. Pobrecita. Creo que por eso estaba tan traviesa. Es porque estaba muy cansada. Y creo que hay que cambiarla también porque huele un poco mal. Oh, espérate, Sarita. ¿No quieres descansar? Vamos a cambiarte porque veo que no vas muy bien con el body training. Así que... Oh, me gustan tus nuevos zapatos. Están súper bonitos. Vamos a cambiarte a todos. Por favor, póngase a pintar. Y luego podemos tener nuestra hora de almuerzo. Gran trabajo, Leo. Ok, parece que Sara solamente quiere leer su libro. No quiere pintar. No hay problema. No quiero. No tienes que pintar si no quieres. Ok, es hora de comer. Vamos a sentarnos todos aquí juntos. Y acá tengo todo listo. Yo dejé la comida lista aquí. ¿Por qué? Solo hay un plato. Bueno, tendré que preparar más comida. Esta es la comida de Sara. Y no sé dónde se fue la comida de Leo, pero no se preocupen. Ahorita les traigo. Emily, tienes que sentarte para comer, cielo. No puedes estar abriendo todos los cajones. Emily, siéntate, por favor. Ok, niños, lo que se están portando bien. Acá tengo su comida, su juguito. Mmm, parece que les gustó la comida. A ver, ahora me falta sacar la comida para Leo. Aquí está tu comida, Leo. ¿Y dónde está Sara? No, perdón, ¿dónde está Emily? Se me para perdiendo. Ustedes coman, ya regreso. Emily, ¿dónde estás? Ay, Emily, ella siempre afuera jugando. Emily, por favor, es tiempo de comer. Y yo sé que tú no puedes comer queso porque eres alérgica a el dairy, a la leche y todo eso. Así que yo te voy a hacer unos chicken nuggets, unos pollitos especiales. Voy a cerrar esta puerta para que no sigan escapándose estos niños de mi clase. Emily, Emily, ven a sentarte, por favor. Oh, no, Emily. ¿Qué te pasa? Creo que está enfermita. Pobrecita, Emily. ¿Te sientes mal, Emily? Vamos a darte un baño porque ahora estás toda sucia. Creo que tiene frío. Bueno, a ver, vamos a tener que llamar a tu mamá porque creo que estás enferma. Vamos a cambiarte y a echarte a descansar un ratito. Seguro que tu mamá vendrá cuando la llame. Chicos, creo que Emily está enferma. No está bien para nada. Y bájame limpiar aquí que vomito en toda la... El piso. Ustedes pueden salir a jugar, niños. Y yo voy a llamar a la mamá de Emily. Oh, no, también es enfermada aquí en la cuna. Chicos, aquí termino el video para ver qué pasa con Emily y llamar a su mamá. Si les gustó este video, no se olviden de darle muchos likes para hacer más videos en mi daycare. Hola, chicas, es Titi. Estamos aquí en Bloxburg y hubo una nueva actualización de toddlers en el juego. Así que le agregaron muchos accesorios divertidos. Y es el momento perfecto para hacerle un update a mi nido, a mi daycare. Primero que todo, tienen una cocinita para los pequeñitos. Todos los nidos, todas las escuelitas tienen una cocinita. Así que ahora es perfecto. Me encanta el color. Y la vamos a poner aquí. Creo que a mis alumnos les van a encantar esos nuevos juguetitos que han traído al juego. Así que perfecto. Y creo que voy a borrar una de estas mesitas para tener un poco más de espacio. Y acá voy a poner este bloque aquí en el counter aquí. Y también vamos a borrar estos para pintar. Porque hay unas isos especiales para los chiquititos. Y va a quedar más perfecto en este espacio. Así que vamos a borrar unas cosas así viejitas que tengo de Halloween. Que es la última vez que usé mi daycare. Pueden creerlo. Hace más de un año. Y vamos a borrar esto aquí para pintar. Porque van a ver qué bonito están los nuevos isos. Son perfectos. Miren qué chiquititos. Así que los más pequeños se pueden pintar estando parados. Acá tenemos nuevas mesas. Y me encantan porque son un poquito más grandes. Perfectas para hacer las tareas. Y para que pinten y todo esto. Así que vamos a pintarlas. Y poner aquí un rompecabezas. Es perfecto. También tenemos nuevos juguetes. Tenemos como unos plumones. Creo que no funcionan. Solo son de decoración. Pero igual lo vamos a poner por aquí. Y también tenemos una caja registradora de juguete. Está increíble. Está perfecta. Me encanta. Vamos a ponerla, no sé, por el suelo. Para que lo puedan agarrar. También tenemos un xylophone. Nuevos instrumentos de música. Así que los pequeños se van a divertir muchísimo. Y también tenemos los carritos para los toddlers y para los niños en Bloxburg. Y esos son perfectos. Son como los four wheelers. The hot wheelers creo que le llaman. Que tienen como motor. Y voy a pintar uno de esos rosaditos. Ahí está. Y vamos a comprar otro de estos carros convertibles. Así que los niños se van a divertir muchísimo en la hora de recreo. Genial, genial, genial. Me encanta. Y hay otras cositas más que pueden usar como para pintar, para hacer el ABC. Así que si tienen una escuela en Bloxburg, todo eso nuevo es perfecto. Y también le voy a agregar unas beanbags aquí en la clase. Para que los alumnos se puedan sentar cuando les estoy como leyendo una historia o algo así. Y eso es todo. Vamos para la cocina. Porque también hay nueva comida que es perfecta para los chiquitos aquí en Bloxburg. Y miren chicos, yo no sé cocinar muy bien. Pero felizmente que esto es cosas que son listas ya para servir. Tenemos manzanitas, puré de manzana. Tenemos queso, tenemos fruit snacks, como gomitas. Y ese es mi favorito. Es como un plato de galletas o crackers, queso y como turkey o algo así. De verdad que me fascina completamente. Voy a tener todo listo para los estudiantes. También tenemos chicken nuggets y comida como chiquita. Me encanta. Esto ha sido una actualización muy grande. Y estoy súper emocionada de usarla en mis videos. Así que no se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, ideas para nuevos videos. Los quiero muchísimo. Los extrañé bastante. Y los veo muy prontito en el próximo video, chicos. Besitos, adiós.